¡Suscríbete y activa la campanita! Después de que ella minimizara un error de información que tuvo sobre el aliexpósito En Mañanísima, la influencera aseguró que por la diferencia de edad tienen fuentes distintas con su compañera Siempre molestando con la edad, sos muy agresiva y maleducada La fuente no tiene edad, lanzó picante Janine a la torre Sin embargo, la panelista de América Televisión no se achicó Mira, vos sos una de las que más se equivoca y no reconoce Dijiste que Zaira, Nara, estuvo con un tipo y destrozaste a una familia Punto luego, Estefi siguió Eso es grave, la chica está diciendo que no lo hizo Y ella manda en cana a una mina que tiene una familia Pero una pavada de un audio, ¿no? No obstante, Janine a la torre le contestó sin filtro Yo lo tengo comprobado y con pruebas Él, Ángel, sabe cómo laburo Acá yo jamás digo nada que no está comprobado Yo le creo a Zaira, aseguró Berardi Y su colega le contraatacó Bueno, yo no, pero no me puedo matar con ella públicamente Y la bailarina continuó Yo me muero de vergüenza Si digo semejante barbaridad Lo del audio No me dio vergüenza Es para aprender Por suerte era una pavada Gracias a Dios Por eso también me atreví a decirlo La torre insistió Yo tengo fuentes reales No que me lo mandan por WhatsApp Y agregó Furiosa Vos te metés con el laburo de todo el mundo Te metiste con el laburo de Lali Hablas de un gran escándalo que no existió La joven se defendió No hablé del trabajo de Lali Porque es una genia Quien no ama a Lali Es re talentosa Quien no manda un audio enojado Es una pavada total Por su parte Fernanda Iglesias apoyó a Janina y dijo Eso es lo que más bronca nos da A los que somos periodistas Yo te digo la verdad Me moriría de vergüenza Me tiro al piso a llorar Punto la salud de Janina a la torre Punto tras algunos días de terror La mediática argentina Estuvo nuevamente en el programa Y contó cómo sigue su salud Tengo el oído totalmente tapado Literal Tengo ruido zumbido Como si estuviera viajando en un avión Y ese sonido me enloquece Cuando estoy hablando Escucho la mitad Pero cuando estoy en silencio Por la noche Me despierta el propio ruido del oído Me quedo dormida muy temprano Porque estoy muy cansada De todos los medicamentos que tomo Porque tengo gripe Sinusitis y otitis Atraso otra patología preexistente Que la están estudiando Un hallazgo Puede ser que eso Me haya derivado en todo este lío Comentó Janina Y siguió Tengo todo tapado de mocos Y algo que no se sabe que es todavía Porque la imagen no es clara Por último Contó el desconcierto en el diagnóstico Estoy con un otorrino Que es una inminencia Pero ya me derivó autólogo Un especialista en oído Que lo voy a ver el lunes A mí me aspiran cada tres días El oído Y no pasa nada Tienen que ver cómo seguir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!